Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, soy Jose Herrero y estoy aquí con AJ Brick y Jowis y esto es The Planet Brick Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast, estamos aquí de vuelta y esta vez tenemos un podcast muy creativo y lleno de creatividad, una ciudad super interesante y que mejor manera de presentar esto que con un gran invitado en este caso tenemos con nosotros Alejandro de Alejandría de Lego que bueno lo primero de todo darte la bienvenida y ahora primero cuéntanos un poquito de ti para que la gente te conozca bueno lo primero de todo agradeceros la invitación para el podcast y bueno pues tengo 20 años, soy de Cádiz y llevo 16 años casi con mi ciudad de Lego, todo empezó en 2005 y los comienzos la verdad que fueron muy simples fueron con papel y cartón y poco a poco pues descubrí los Lego Duplo porque eran más pequeños hasta que en 2011 pues conseguí el C de la panadería de Navidad que me abrió las puertas de todo lo que son los Legos más para adultos y bueno lo primero de todo que normalmente hacemos cuando viene un invitado nuevo y tal al podcast es hacerle una breve entrevista así que vamos a empezar con una manera de que la gente también conozca un poquito más de ti y bueno en este caso voy a empezar yo con dos preguntitas, luego le toca a Omar y luego a AJ así que vamos un poco en la primera pregunta que creo que es importante ¿no? en este caso que es ¿cómo conociste Lego? Pues mira Lego lo conocí cuando me regalaron las piezas de Lego Duplo me acuerdo que era una cadenita transparente, todavía la tengo por ahí guardada y me dedicaba pues a montar un poco una pequeña ciudad con esas pocas piezas que tenía luego ya en 2011 como dije pues fue cuando conseguí las piezas que son del tamaño que todos conocemos las que son más pequeñas y en este caso ¿cómo empezó todo lo que es la gestación? el proyecto de tu Alejandría de Lego a mí siempre me ha gustado todo el tema de crear una ciudad, de intentar crear un modelo de ciudad para digamos perfecto como me gustaría que fueran las ciudades del mundo y todo surge de ahí cuando quise introducir temas de política y temas de actividades, de efectividades, de cultura el valor de la educación, todo eso me... desde chico pues quise introducirlo en la... en la ciudad de ahí un poco la raíz de querer crear una ciudad de Lego y bueno yo tengo una pregunta que es ¿cómo surgió la idea de la Constitución de Alejandría? ¿cómo surgió esta idea? ¿en qué te inspiraste? pues mira en 2011 yo comencé a tener un poco de conciencia política y todo eso que me iba llegando lo iba trasladando al papel para de alguna manera pasarlo también a la ciudad el valor de los derechos humanos, el valor de la educación, también de la cultura que lo menciono muchas veces todo eso lo fui poniendo en la... en la Constitución al principio eran cosas muy sencillas y que eso en una verdadera Constitución no aparece como los sueldos de los trabajadores, los... el horario de la ciudad, el calendario de efectividades y ya luego en 2019 actualicé la Constitución porque ya estaba estudiando mi grado universitario que aparecen cosas de la Constitución y entonces pues ya lo actualicé y lo convertí en una Constitución más... más normalita, más a gusto Sí, 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 y también se nota el detalle que hay muchas cosas, hay diversidad en tu ciudad pero... y ahora, ¿qué tipo de construcción de edificios te gusta más? pues principalmente me gustan más los modulares y los edificios que por dentro tienen... tienen un uso, ¿no? cuando descubrí los modulares, que el primero fue el restaurante parisino él me hizo construir otro tipo de edificios que pudiera yo darle alguna actividad porque antes todo eran... estaban vacíos por dentro y ya pues construí a raíz de eso, construí el ayuntamiento que tiene su salón de pleno en el interior construí el gran teatro dedicado a mi abuela que su interior pues también tiene todo lo que son los palcos, el patio de butacas y demás el parlamento... fui inspirándome en los modulares para los edificios de creación propia ¿Podrías comentarnos qué es lo que tú crees que hace a tu ciudad única y especial? Pues creo que lo que hace única y especial Alejandría es que me gusta trasladar un mensaje en todas las actividades que hago siempre me gusta trasladar ese mensaje de igualdad, de cultura, de educación y eso en la ciudad pues lo tengo muy presente el valor también al medio ambiente todo ese tipo de mensajes es lo que la ciudad de Alejandría la separa un poco del ego y la hace un poco más real Vale, y la siguiente pregunta sería ¿Por qué el acueducto es de colores? ¿Tiene alguna historia detrás? Pues la tiene porque es el edificio más antiguo que ahora mismo tenemos en la ciudad y por eso es el único que no he querido tocar nunca hay veces que lo he intentado poner de color blanco o gris pero como que pierde el encanto que para mí tiene también me acerca un poco a mi abuela que ya no está con nosotros y bueno, pues yo le di una pieza a ella que de hecho es la única pieza que le falta al edificio entonces bueno, pues por ese tipo de, por un lado sentimental y por otro lado por la antigüedad que tiene que este año cumplirá 10 años pues está ahí en pie además está asegurado porque tiene cinta de pegar detrás para que no, por si se cae que no se destruya Joder, pues es muy bonita historia, si te soy sincero No sé si tenéis alguna preguntilla más Muchas gracias Sí, no, bueno, a ver, preguntas no pero la verdad que creo que es algo de lo que también podemos hablar en este caso la gente que nos está viendo ha visto esa especie de tour con musiquita de fondo de lo que es la ciudad que tiene y yo creo que es algo que al final llama mucho la atención el ver la vida que no solo edificios y ya está sino que la gente tiene su vida tiene sus cositas el tema de los trabajos que ha dicho las fotografías que comparte en su cuenta de Instagram que es Alejandría de Lego y creo que es algo que al final también es lo que te da también ese toque de que cada una de tus fotos realmente de lo que he visto en Instagram cuentan una historia o siempre tienen algo detrás de historia que es algo que mola mucho porque la gente va conociendo los habitantes de tu ciudad va conociendo los políticos va conociendo edificios y al final, pues bueno es una interacción bastante, bastante también divertida para la comunidad de Lego, creo, ¿no? al fin y al cabo muchas gracias me gustaría añadir que en el vídeo que podemos ver de la ciudad bueno, pues la ciudad en ese momento está celebrando el sexto festival Alejandrino y entonces pues hay todo tipo de actividades en la ciudad hay puestos de frutas de helado de flores también tenemos eventos musicales de flamenco de rock un poco de todo ¿has contratado alguna banda de Lego Vidillo o es una banda independiente? ¿cómo funciona eso? es verdad, ¿eh? Pum Pirate es la mejor de todas si lo sabemos no, no he contratado ninguna, no y bueno, Adri tú que también tienes un poco un tema de una ciudad y tal ahora que has visto Alejandría ¿qué te parece? ¿qué es lo que más te ha llamado a ti como también constructor de la ciudad de Alejandro? me ha gustado bastante principalmente la cantidad de modulares y sets grandes por ejemplo el castillo iba a ser el castillo de Howard el castillo Disney que tiene me parece increíble y no sé ojalá tener algún modular al día de hoy sigo sin tener modulares hago los míos propios pero no tengo todavía ningún modular me encantaría por ejemplo tener el de el de la comisaría me gusta bastante pero claro por ejemplo en el de Alejandría pega mucho porque quiera que no están como todos al mismo lado y los modulares pues en sí enganchan unos con otros los míos pues al haber estado hecho por mí pues como que después no pego un modular al lado no sé si me explico pero me gusta bastante principalmente el acueducto y más ahora que sé la historia me ha gustado muchísimo el ayuntamiento se ve muy bonito y lo que viene siendo la construcción de la iglesia también está quedando bastante bien ya después por ejemplo el como tiene distribuido pues cada set ¿no? por ejemplo el de el British el bueno el puente británico ¿no? y la torre de Londres por detrás se ve increíble y eso va dirigido después al castillo Disney y al final queda como una parte un poco histórica ¿no? y me gusta bastante y los modulares también quedan muy bien juntos y en resumen me ha gustado bastante principalmente la plaza ¿no? al tener una plaza tan sumamente grande te caben muchísimas minifiguras para hacer todas las festividades que tú quieras como tú comentas y la verdad me gusta bastante si te soy sincero y bueno un poco aprovechando que te tenemos aquí ¿no? que vamos a poder hablar contigo no solo de tu ciudad sino de en este caso yo creo que una cosa que se ve en tu ciudad de sobra es la creatividad así que vamos a hablar un poquito ¿no? del tema de la creatividad en tu caso de qué te has inspirado y demás así que vamos con la siguiente sección del podcast y bueno en este caso en esta sección creo que vamos a hablar un poquito del ego y la creatividad y de cómo un montón de piezas un montón de minifiguras ¿no? nos cuentan a través de una construcción muy armónica la historia de una ciudad de un evento y demás pero sobre todo el tema de la creatividad ¿no? en este caso la parte que le has dado de la política de la que has dotado a Alejandría y demás creo que es algo de lo que se puede hablar muchísimo y bueno en este caso a nivel de construcciones a nivel de todo la parte creativa ¿qué es lo que más te gusta del proceso ¿no? de ir ampliando la ciudad de ir programando eventos ¿cómo trabajarías con todo eso? pues para por ejemplo crear un edificio hay veces que me baso en algún edificio que haya visto en algún viaje o algo y hay veces que si no que digamos una idea que haya tenido yo en la cabeza en el caso por ejemplo del ayuntamiento de Alejandría pues me basé en el ayuntamiento de Cádiz aunque después no tiene apenas nada que ver quizás un poco la torre pero vamos no se parece en nada pero bueno también por ejemplo el caso de la catedral que me baso en las catedrales o iglesias sevillanas o italianas con ese estilo renacentista que le quise meter el caso del teatro inspirado en el teatro de las feniches de Venecia que lo construí después de la visita a Venecia eso por un lado en el caso de crear edificios y a la hora de hacer festividades o demás la única festividad que tengo de creación propia pues sería la que estoy celebrando en estos momentos el festival Alejandrino pero las demás bueno pues la semana santa y el carnaval pues me lo paso muy bien creando paso en el caso de la semana santa o en el caso del carnaval que a lo mejor me gustaría hacer agrupaciones carnavalescas como aquí en el carnaval de Cádiz y hacer también así un guiño a la ciudad de Cádiz eso son un poco en lo que me baso a la hora de crear eventos y demás en la ciudad y en este caso aprovechando que también está Adri que también es mucho de construcciones y demás a nivel creativo vosotros dos en este caso que es lo que más suele por ejemplo despertar una idea o deciros bueno quiero construir esto o sea que técnicas o que suele pasar por vuestra cabeza en esos momentos Adri por ejemplo pues según por ejemplo el museo pues tenía ganas de construir un reloj construí un reloj no sabía donde poner el reloj y dije ¿por qué no construir un museo? me tiré un mes pero ahí está no casi nunca es que me inspire en algo en alguna edificación por ejemplo puede que a la hora de construirlo ¿vale? sin querer queriendo me haya dado cuenta que he utilizado por ejemplo un estilo más griego ¿no? por los colores pero casi nunca me inspiro ¿no? en algo antes de hacerlo puede que haga un dibujito ¿no? y ya del dibujo pues de ese boceto sí me inspiro para hacer después mi propia creación pero eso por ejemplo a la hora de los modulares pero para ser un barco un monstruo o cosillas así por el estilo casi siempre por ejemplo más en los monstruos directamente tiro las piezas cojo las piezas más raras rollo garras y cosas así y que salga lo que salga no sé tú por ejemplo Alejandría ¿tú qué harías? en mi caso me suelo inspirar en los viajes y en las visitas que hago a las ciudades como he dicho el caso de la catedral y del ayuntamiento más bien tiene que ser una idea un edificio que me haya gustado y ya me lo quedo guardado en la cabeza hasta que llego a mi casa y lo plasmo por ejemplo en el acueducto que además también el acueducto otra historia que tiene detrás es que fue el que me hizo recuperar la ciudad porque en 2010 pues la guardé en la ciudad y no bueno pues dejé de usar los legos pero seis meses después tras visitar Segovia pues una vez que construí el acueducto a mi forma fue el que me hizo crear de nuevo la ciudad de Alejandría ¿no? volverla a la vida de alguna manera en sí que entre comillas por un tiempo dejaste de vamos a decir ¿no? dejaste de jugar con el ego hasta que te vino las ganas de volver a otra vez a montar sí de hecho ya digo la cosa de viajar ¿no? el hecho de viajar a algún sitio fue el que me hizo recuperar a Alejandría apenas seis meses después de haberla dejado y en este caso aparte una cosa que creo que queda muy patente ¿no? con Lego es lo mucho que está Lego ligado a la creatividad en sí Omar por ejemplo es diseñador y demás ¿no? y me gustaría saber un poco aquí vuestra opinión un poco de la combinación de Lego y la creatividad así que por ejemplo Omar vamos primero a ver el punto Omar que es diseñador y luego el de vosotros dos que sois constructores y tal ¿vale? entonces Omar en este caso el tema de la creatividad y Lego ¿tú cómo lo encontrarías? es muy vinculado ¿lo ves como un proceso creativo? ¿cómo lo verías? pues lo veo muy pues sí es un proceso creativo porque veo que ella bueno no utiliza surtidos o sea no hace un penthouse de las mismas piezas sino utiliza los sets que ya existen y yo por ejemplo me llevo a agobiar porque no tengo una ventana del mismo color o algo así y a mí me frustra mucho entonces pues ahí veo que tú usas mucho la imaginación y tú este usa las piezas de tus mismos sets ¿no? y en este caso por ejemplo Adri a tu nivel de cómo relacionarías Lego con el tema de la creatividad y demás es que Lego y creatividad para mí es lo mismo me explico para Lego Lego en sí le aporta una creatividad inmensa ya no solamente aunque te compres un set y quieras montarlo con el manual de instrucciones aunque no te imagines nada igualmente el mero hecho de tener la opción de poder combinar las piezas o poderlas poner de otra manera ya para mí eso es creatividad y quiera que no Lego aumenta muchísimo la creatividad ¿no? el mero hecho de tener tanta cantidad de piezas y posibilidades colores minifiguras y ambientaciones por ejemplo a la hora de licencias es que te da para hacer lo que tú quieras mundos inmersos o por ejemplo juntar universos yo que sé un mundo de Harry Potter y Star Wars fusionado en el que haya naves propulsadas por magia yo que sé ya se me va yendo la olla pero es eso la creatividad en Lego van unidad de la mano una no es la otra sin sin la otra parte ¿no? en plan bueno la creatividad puede subsistir sin Lego ¿no? pero Lego necesita la creatividad para ello que sí te pueden gustar por ejemplo mucho las naves de Star Wars y te las compras como coleccionismo sí pero quiera que no puede que alguien que sí tenga algo de creatividad y de imaginación puede que si tú si te monta dos naves puede que te monte una nave más grande o una base imperial o algo así por el estilo no sé tú por ejemplo ¿qué opinas Alejandro? bueno pues vamos totalmente de acuerdo con lo que dice Adri y también añadir que la oportunidad que te da Lego de plasmar en mi caso un edificio que veas de cualquier ciudad y de plasmarla en tu ciudad eso para mí es maravilloso esta oportunidad que nos da Lego en cuanto a la creatividad y en este caso por ejemplo en el tema de por ejemplo a nivel tú que lo has vivido desde yo creo que desde muy joven ¿no? ¿has visto que a lo mejor Lego en ese aspecto te ha permitido como desarrollar mucho más la creatividad a lo mejor gracias a tus construcciones a lo que has jugado tanto con la parte de juego como la parte de tu proyecto de Alejandría? yo desde pequeño he sido bastante creativo me ha gustado escribir también tocar instrumentos musicales todas esas cosas pues bueno pues puede ser que Lego también me haya incentivado de alguna manera la creatividad en ese aspecto pues bueno Alejandro después de haber visto un poquito tu ciudad hablando de la creatividad y más o menos en qué te has inspirado y habernos contado un poquito la trama e historia de alguno de las grandes partes y zonas de tu ciudad pues toca si quiere que analicemos un poco no sé si te apetece y nada en primer lugar lo que ya te comenté casi al principio del vídeo y es que me gusta muchísimo el cómo has planteado a la hora de poner como que los modulares grandes en un mismo sitio por ejemplo el de la catedral del Big Bang o el puente y el castillo hay todo junto eso me gustó bastante y el castillo en sí al ser el de Disney pues tener también la Noria al lado pues queda genial y lo que también me ha gustado muchísimo y destaco son por ejemplo la enorme plaza que tiene principalmente la hace para tener más minifiguras dentro ¿no? supongo si la plaza mayor que me inspiré en la plaza mayor de Salamanca aunque no tiene nada que ver por supuesto pero el nombre nada más bueno pues está para que acoja todo tipo de festividades desde la celebración del aniversario de la ciudad que es la celebración más grande que se hace en el año alejandrino hasta la semana santa la cabalgata de reyes todo un poco para comer todo tipo de eventos como he dicho y por ejemplo veo que la gran mayoría de la estructura de tu ciudad son principalmente modulares ¿no? pero veo que tienes algunos edificios que están bastante chulos ¿no? y vamos a empezar por el primero que he visto que es el ayuntamiento ¿no? ¿me podrías explicar por ejemplo porque hay como una especie de cúpula de cristal con un tridente boca abajo y explicarme un poquito todo la estructura del ayuntamiento pues el caso del ayuntamiento bueno lo que es la cúpula está inspirado en el parlamento alemán que si sabéis pues las destrucciones de las bombas pues se tuvieron que echar abajo la cúpula porque tenía riesgo de caída y entonces pues ahora es de cristal está un poco inspirado en eso la cúpula del ayuntamiento de la ciudad luego bueno pues el tridente digamos que lo que señala al poder local de la ciudad ¿no? lo que es el salón de pleno que es lo que está justo abajo de la cúpula y también me señala a mí porque tiene una foto en el interior del salón de pleno tiene una foto mía una foto tuya sí en el interior y bueno pues un poco eso para que quede claro que el poder está en el pueblo vale por ejemplo también otro edificio que más o menos mencionaba anteriormente que es la iglesia que la tienes como ahí un poquito escondita en la esquina que no puedes comentar sobre ella porque por ejemplo ya has comentado que está un poquito inspirado tanto en las iglesias o catedrales de aquí de Sevilla o de Italia mencionaste anteriormente ¿tienes planteado terminarla con un techo rollo gótico o cómo? la catedral está ahora mismo en construcción y bueno pues la idea mía es ampliar lo que es la nave y sobre todo lo principal que más ganas tengo de hacer es una cúpula quiero que sea la primera cúpula así en condiciones que haya en la ciudad inspirada también por supuesto en el estilo renacentista un poco en la cúpula de la catedral de Florencia o también de Praga así que bueno pues está en construcción no puedo añadir mucho más de ella y ya hablando de una última construcción que me has enseñado antes que esta sí que no la hemos mencionado apenas es como esa especie de teatro como hemos visto es como está muy muy bien decorado por dentro y tienes intención por ejemplo de ponerle como cortinas rojas como para cerrarlos o cosillas así por el estilo el teatro tiene un telón para lo que es cerrar el escenario lo que pasa que un poco no me gusta mucho como quedó así que no está puesto cuando lo muestro lo que es el exterior del gran teatro Carmen Mirlán que es el nombre de mi abuela bueno pues se inspira en el gran teatro Falla de Cádiz ese color rojo de los ladrillos y el interior como dije inspirado en el teatro de la Fenice de Venecia y por ejemplo ¿tiene algún techo o algo para poder añadirlo hacia tu ciudad o va a seguir un red de momento aparte? de momento hasta que la ciudad no se amplíe se va a quedar provisionalmente fuera de la de la helandería claro y por ejemplo el hecho de la ampliación ¿cómo lo harías? porque en sí ya está como que rodeada de edificios ya sería tirar para adelante ¿no? bueno yo tengo otra zona en mi casa que podría ampliarla pero bueno para habilitarlo y demás pues un poco cuesta bastante dinero el ponerlo porque ya me gustaría ponerlo sobre alguna tabla o algo y lo que son las medidas de la ciudad pues sería un poco un alto coste todo eso claro es una buena mesa porque ponte de que aparte de claro es que el peso tampoco te voy a decir yo que sea algo muy muy importante que sí que Lego son grandes estructuras pero que no son que no vas a poner una moto encima de la mesa ¿vale? exagerándote un poco pero me gusta bastante es verdad que lo que acabas de comentar de como otra pequeña zona fuera de tu cuarto podías hacer como Alejandría como si fuera la ciudad capital y después podías hacer como una especie de pueblo y ahí puedes poner los edificios estos chiquititos las casitas y cosas así y aquí que estén todos los edificios grandes yo no lo he mostrado en el Instagram pero sí es verdad que Alejandría tiene otra nueva zona donde está el parlamento está el teatro está la casa de la colina que era un C de 2011 por ahí la casa de la colina y también está el Gran Emporium todos esos edificios en una avenida pero claro no están aquí dentro de la de la habitación donde se encuentra Alejandría pero bueno pues es una opción de hacer otra un pueblo aparte o algo así sí es buena idea pues estaría bastante guay quisieras ahí como paradas de autobuses ¿no? y eso estaría muy chulo y por ejemplo vemos que es casi todo pedatonal excepto una calle que es tanto el puente como una pequeña calle que va por la parte de la feria ¿no? digámoslo así ¿se debe a algo que haya tan pocas calles en la ciudad o es que lo prefieres todo pedatonal? bueno entramos dentro de lo mismo que como Alejandría digamos que es para mí la ciudad ideal entre comillas pues bueno creo que todas las ciudades merecerían tener grandes zonas pedatonales para el disfrute de los ciudadanos ¿no? y de todo lo que se pueda hacer en la calle pues cuanto más mejor entonces Alejandría tienen solamente tres avenidas que son para coches una trasera al acueducto que es apenas apenas pasarían coches por ahí luego la avenida querida Azúcar que estaría dedicada a mi gata y otra avenida que es la que está justo delante de la noria porque el puente de Londres es peatonal así que bueno y ya lo último a destacar de tu ciudad y así que le pasamos con la siguiente parte es lo que viene siendo esa especie de muro ¿no? más o menos a qué se debe o de qué está hecho y eso sí ese muro de Playmobil pues está principalmente para evitar que bueno que entre todo tipo de residuo propio de estar en el suelo la ciudad pues para eso ¿no? para evitar que entre las pelusas y demás al interior antes era también para que mi gata cuando eran pequeñas pues que no entraran en la ciudad fácilmente me imagino a tus gatas entrando en tu ciudad en plan chigancina y atacostaita ahora entrando para descansar bueno Adri ahora me toca hablar un poco de tu ciudad así que bueno una vez que he visto todas las fotos que tiene de la ciudad que es una maravilla los detalles que tiene por ejemplo en el parque todo rodeado de plantas y de flores me encanta esa esta reñata que tiene hacia hacia el museo con ese reloj enorme que me llama muchísimo la atención esa parte está muy bien y luego la plaza con doble altura y los dos edificios del apartamento y el de oficinas con esa parte subterránea del alcantarillado y demás me encanta luego los detalles de la fachada de los tres edificios me ha llamado mucho la atención el hecho de que esté el aire acondicionado también detallado en ese edificio ya sé que es por lo que tú estudias con lo cual está muy bien que también lo plazmes ahí ese tejado así burdeo del edificio de apartamento me encanta también está muy bien detallado y también el tejado del otro estupendo y luego me ha llamado también la atención de que esté tan bien detallado el interior lo que son las casas una de ellas que es la casa de Jod otra de Omar eso está estupendo ese detalle y luego las oficinas pues también me encanta bueno ¿qué proyectos tienen aparte de construcción y demás? pues ahora mismo es que estoy más en la ciudad la tengo un poquito para ella estoy reuniendo piezas pero principalmente porque quiero piezas de estas azules transparentes que cuestan bastante ya tengo unas 30 o 40 pero casi que ni me llega voy a intentar hacer ahí como una especie de chapusilla como que el río está muy vacío y hago como un riachuelo pero mi intención es hacer aquí como un puente a la mitad y como que divide la ciudad el puente y ya después quiero construir como 3 o 4 modulares más rectos como están tanto el de la oficina como el departamento y después de esquina quiero hacer otro y después otro así como que cerrando y la ciudad sería una especie de forma de L dividida por un río no sé muy bien plantearlo porque eso es lo que yo digo pero después me quedo sin piezas y después tengo que hacer otra cosilla y no es lo que quiero y además es inspiración porque por ejemplo las piezas que más me abundan ahora son las que más he gastado el museo está lleno de gris claro hay gris claro marrón claro o marrón arena y ya no tengo marrón arena es que no tengo nada y así con todo por ejemplo el azul pues sigo teniendo azul pero más azul oscuro así que tampoco tengo mucho y así poquito a poco todo lo que tú veas ahora mismo en abundancia a la hora de colores ponte que esos colores ya no los tengo blanco por ejemplo tengo mucho pero no se me ocurre porque por ejemplo mi ciudad es más rollo rústica le digo ciudad pero creo que es más un pueblo que una ciudad está como más ambientada la naturaleza como yo digo es montañosa porque lo que tiene ahí es al final un precipicio es como toda una cuesta abajo en la montaña y por ejemplo el río acabaría al final una cascada está cayendo para abajo esa es mi intención pero eso me hace falta algunas poquillas más de pieza un poquito más y puedo continuar con la ciudad pero principalmente sí mi proyecto sería continuarlo un poquito más y ya está de momento no tengo más proyectos en mente a la hora de creaciones y cosas y principalmente estoy enfocado en reunir los materiales necesarios para continuar con mi ciudad estupendo ese es el problema que tenemos los creadores de lego que las piezas siempre no no limitan siempre faltan piezas siempre nunca hay piezas de sobra la verdad nunca nunca en este caso también Joey que también es diseñador y demás tú alguna vez te has planteado Joey el crear una ciudad desde cero o empezar un edificio o alguna cosa sí siempre he tenido esa idea esa fantasía de tener una mega ciudad pero lo malo es que sí siempre es el límite de las piezas yo antes nada más tenía como cuántas dos placas nada más pequeñitas y con eso me imaginaba un suelo enorme ahora ya que tengo muchas repisas pues pienso hacer un diorama y pienso hacer este un árbol o un columpio que a mí me gusta mucho así este detalles así de naturaleza y este estoy buscando más piezas así como plaquitas como no sé para hacer el suelo enteramente hecho de lego entonces estoy en eso ahorita está hecho un asco mis repisas entonces pues hace falta darles mantenimiento ahí porque también están llenas de polvo y también es un miedo que yo tengo que al momento que una minifigura le da polvo y uno lo está limpio limpia se llegan a dañar entonces ese es mi miedo y mi paranoia por eso también las tengo ahí guardaditas Omar una pregunta que te quería hacer al igual que la de la ciudad de Alejandro está situada en Alejandría y la mía aquí en Andalucía la tuya la harías inspirada en México ahí con edificaciones y monumentos de México o sería algo inventado tuyo no eso no sé la verdad porque son varias cosas la verdad todavía ningún nombre tiene entonces todavía falta pensar en un nombre somos dos yo es que la verdad que a nivel de ciudad lo que a mí por ejemplo me gustaría sería algo como tengo ya el Daily Bagel y un par de modulares hacer algo pero diferente algo más centrado como en una recreación de una ciudad de Nueva York o de los superhéroes porque al final es una de las temáticas que más me gusta pero sí que es verdad que ahora por ejemplo gracias este año al Daily Bagel tenemos por fin un modular de superhéroes porque hasta ahora de superhéroes han sacado cosas como por ejemplo el Daily Bagel antiguo y tal que eran edificios muy finitos y claro quitando al final alguna torre de los Avengers que no queda bien en ninguna ciudad porque es muy pequeña quitando creo que el Santa Santorum y a lo mejor el asilo de Arkham que se puede modificar y más o menos hacerlo más creíble claro el resto de cosas de superhéroes están muy centradas en el tema del juego para los más pequeños y demás y al final claro ahora con esta nueva gama que han empezado con el Daily Bagel que ojalá se vengan más edificios así creo que por fin voy a poder reunir piezas y edificios para tener el principio de un proyecto más allá de salas de armaduras de Iron Man o cosas de Iron Man que es lo que acabo siempre desarrollando y la verdad que es una cosa que me saca bastante interés y quería también preguntar aprovechando que estás aquí con nosotros un poco qué consejos darías a una persona que quiere empezar una ciudad bueno pues yo a toda persona que quisiera comenzar una ciudad le diría que se dejar llevar por la creatividad y eso va surgiendo solo en el momento que te dejas llevar por la imaginación yo creo que lo principal sería crear una plaza o una calle que pudiera bueno pues a partir de ahí y digamos ampliando todos los brazos de la ciudad ok ok es buena idea también para lo que yo para que la gente que quiera empezar tenga una idea base y demás y en este caso por ejemplo tú el tema de modulares recomendarías quizás incluso a la gente para que empiece a saber cómo se estructura un edificio empezar por algún modular en concreto hay algún modular que quede muy bien en una ciudad no sé ¿tú qué de eso has encontrado más? sí yo creo que un edificio modular que quedaría bastante bien en cualquier ciudad podría ser la librería ¿no? un modular que se adapta bien a todo tipo de ciudad porque como tiene uno más alto y otro más bajo la verdad que está bastante bien para ser planificado cualquier ciudad y ahora sí a modo pregunta que os la voy a hacer a los tres me gustaría que cada uno me dijerais un edificio modular que os gustaría que apareciera ¿no? en el tema de Lego por ejemplo Joey ¿qué edificio modular te gustaría que Lego sacara en un futuro? pues no es un modular sino es como una tipo diorama y es que en Lego Ideas salió una construcción de un edificio muy concurrido de aquí de México que es la torre latinoamericana y la ¿y cuál era el otro? se me olvidó el nombre Bellas Artes y a mí me gustaría mucho tenerlo de hecho ya estaba apartando dinero ahí para comprarlo pero obviamente pues Lego no optó por esa idea y a lo mejor tiene sus razones pero pues sí me gustaría tenerlo aunque lo puede hacer con piezas normales pero si fuera de Lego tendría mucho más valor ¿no? entonces pues tal vez ese set me gustaría verlo en un futuro si Lego se anima y seguro me lo compraría ¿y tú Alejandro por ejemplo? bueno a mí uno de los edificios que me gustaría que sacara Lego como modular pues podría ser un museo o un teatro también un colegio quizás ¿y tú Adrián? pues el colegio me ha gustado la idea pero yo optaría por algo que no sé por qué casi nunca tocan en City en Lego City y es un hospital que haga un hospital ahí blanco todo bonito eso estaría genial un modular o una juguetería eso también me gustaría bastante no sé puede que ahora mismo me esté rayando y no haya existido ninguna pero yo creo que no si no juguetería juguetería no había ninguna ¿no? a ver en modulares hay muchos diseños sí sí con los sets de Lego que juntabas varios hacías el modular no te estoy comentando que un modular modular de estos de Creator no hay ninguno con juguetería ¿no? en planta baja ni nada no en una planta baja sí en una tienda de ropa o juguetería no sé en cuál era pero estaba por eso te digo y me acuerdo que que Lego City también salió ah pues mira ahí me he perdido yo pues principalmente ya no sería solamente una planta baja sino que sea como un edificio de tres plantas como el de la tienda esta de esquina pero que ponga toys ¿no? y sea todo juguetes y que haya por ejemplo pequeñas naves o pequeños aviones también por ahí sobresaliendo en como que todo muy creativo y explosivo a la hora de de como todo muy creativo y eso me gustaría bastante y principalmente un hospital me gustan mucho las comisarías y porque más soy más tirando a policías pero la comisaría ya está pero creo que optaría también más por un hospital ¿no? o sea y con su ambulancia y con su todo y eso estaría increíble si te soy sincero y bueno aquí te devuelvo la pregunta en modo boomerang ¿qué que se te gustaría a ti? ¿qué qué modular te gustaría a ti y yo? yo es que me fliparía un gimnasio en plan guay ¿sabes? o por ejemplo que bueno que eso lo hemos visto mucho en ideas ¿no? de verdad una tienda de estas de arcade un sitio de estos de arcade para vigiar con videojuegos y tal con una zoteita chula guay arriba con unos dardos o un bar ahí a los islandes eso estaría bastante guay pero bueno ya son ideas de cada uno pero la verdad que creo que son cosas buenas lo que hemos hablado en este caso y bueno ahora sin más dilación vamos a una parte también interesante del podcast que son las preguntas y respuestas así que vamos allá y bueno Neil Mojado me pregunta ¿crees que puedes crear alguna camiseta con tu diseño? pues diseño si tengo y por ejemplo aquí tengo uno hasta enmarcado y toda la cosa mira no se ve el reflejo tengo tres de estas variantes bueno no son variantes son personajes entonces pues hay para hacer camisetas la verdad y nada pues estos no son los únicos diseños también hago cartoon así como tipo anima así como este y pues nada podría hacer casi como dos series de camisetas entonces pues tengo diseños y solo ahora faltan las ganas de hacerlas ¿y tú las comprarías? porque si no las compras pues ¿cómo las voy a hacer? no que va si las compras las hago ya así que pasemos a la siguiente pregunta y bueno la siguiente pregunta es de Johnessy y nada me dice básicamente ¿tienes pensado crear algún set de Fortnite para ideas? creo y sin mirarlo seguramente ya haya muchísimos sets de Lego ideas seguramente el autobús esté repetido por 20.000 ahí en ese apartado de Lego pero no sé estaría guay crear por ejemplo el OVNI el nuevo o la Chopper que me encanta el helicóptero y Josh lo sabe ahí todo el tiempo arrasando con todo el mundo como si fuera un corta pero no sé me gustaría bastante hacer algún diseño así chulo con algunos custom me refiero de las skins de los personajes o algo así por el estilo pero estaría bastante bien no es mala idea así que Johnessy me lo apunto por si acaso en un futuro tengo planteado a subir algo de ideas que será más antes que nunca y de ahí creo que subir algo de Fortnite así que bueno pasemos con el invitado así que Alejandro ¿cuáles son tus preguntas? pues en este caso la primera pregunta que le ha hecho Alejandro es de Borja Soto Ruiz que le pregunta si has hecho alguna vez alguna construcción desde cero sí bueno pues tengo tres o cuatro edificios que he hecho desde cero otros que ya no tengo pero que los que tengo ahora por ejemplo en el caso del ayuntamiento bueno pues compré las piezas y pues fui poco a poco diseñando el edificio sobre la marcha también en el caso del teatro me pasó algo parecido y en el caso del acueducto pues también también sería desde cero vale luego Roberto Pruni te pregunta ¿qué prefieres? ¿la gama de Lego City o la gama de Lego Creator? pues yo creo que principalmente la que más prefiero sería la de Lego Creator por la cantidad de edificio de un estilo que a mí me llama más la atención más complejo así que bueno me quedaría con eso con el Lego Creator vale Kire Son pregunta si llevarías tu ciudad alguna exposición no me lo han planteado nunca pero bueno si se planteara algún día pues sí no me importaría llevarla alguna que otra exposición vale y por último The Brick Soho pregunta si hay alguna construcción que te gustaría realizar a futuro sí una cosa que tengo bastante ganas es de crearle una cúpula a la catedral y también me gustaría algún día pues crear algún algún complejo deportivo para poder tener todos los deportes unidos en un gran edificio pinta pinta bien la verdad y bueno ya para ir terminando con esta sección de preguntas y respuestas la pregunta que me han planteado es de Benny Noa y me pregunta si tengo algún proyecto de algunas ciudades superhéroes la verdad que ahora que tengo el Daily Bagel y tal me gustaría iniciar algo chulo pero el tema es que ahora de momento creo que voy a ir bastante mal de tiempo por el tema de estudios verano y demás pero quizás antes de que acabe el año empiece algún proyectito chulo más allá de lo que siempre hago que son cosas de sala de armaduras de Iron Man edificio Iron Man o sea hacer algo global de superhéroes creo que podría estar muy guay y seguro que es muy divertido y bueno ahora sí que sí vamos con la parte quizás más triste del podcast en la que esto va terminando así que ha llegado la hora de la despedida lo primero de todo agradecer aquí a Alejandro de Alejandría de Lego por haber estado con nosotros la verdad que ha sido una conversación súper amena me lo he pasado en grande y me he divertido muchísimo desde aquí mandar un saludo tanto a Jay como a Motion que hoy no han estado con nosotros y bueno aquí sobre todo agradecer a Joey porque me lo he pasado en grande hoy con él aquí y con Adrián y bueno en este caso como siempre recordaros que en nuestras redes podéis tener toda la información de los estrenos y demás de publicaciones del podcast con las fechas los programas que se vienen y los pasados y bueno chicos alguna cosa que queráis decir para despedirnos voy a empezar con nuestro invitado Alejandro alguna cosa que quieras comentar antes de terminar con este vídeo si pues daros las gracias una vez más por el interés que me habéis mostrado en mi proyecto en mi ciudad y me lo he pasado en grande en este podcast muchas gracias muchas gracias a ti Adrián pues nada yo igualmente me ha gustado bastante como siempre entrevistar a alguien más aprender cosillas nuevas y principalmente a un gran constructor de ciudades como yo y eso nunca está de más y la verdad ojalá verte aquí en un futuro que hayas actualizado tu ciudad o hayas introducido nuevos edificios y que vengas para acá otra vez a explicarnos más o menos en qué te has inspirado la historia sobre este y cosillas así por el estilo porque me ha gustado muchísimo por ejemplo la historia del acueducto creo que es la que más me ha llamado la atención y nada me ha gustado bastante y ojalá verte aquí en un futuro en el podcast no sé o más igualmente que esperamos verte otra vez por acá y ya con una ciudad aún más grande tal vez este hasta con luces o no sé ahí nos impresionas tú y pues a ver qué nos espera más adelante ¿no? pues nada espero que os haya gustado el podcast que os hayáis pasado en grande que hayáis disfrutado con esta charla amena y como siempre decimos a la hora de despedirnos ha llegado la hora de cerrar el telón y como siempre hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego